Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga grandemente. Es un gusto compartir nuestra clase de repaso correspondiente para este día. Así es de que felicitarlos porque, pues, me imagino que ya terminaron sus tareas. Así es de que, chicos, entonces, miremos un breve texto. Acerca de la escritura de cuentos en el idioma MAM. Muy bien. Leamos un pequeño cuento. ¡Gracias! 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 Así es que, chicos, es un breve repaso de acuerdo a los contenidos que hemos visto. Gracias a Dios, pues, terminamos bien nuestros contenidos. Espero que ustedes, pues, realicen ya o ya tengan listas sus tareas para poderlas entregar. Nos vemos en el cuarto bloque, ánimo, sigamos adelante y no desmayemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!